Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al canal de YouTube de Derechos en Zapatillas. Antes de seguir, te cuento que puedes suscribirte, hacerme una pregunta por Twitter y también seguirme en Instagram. Bien, hoy el tema es de billeteras virtuales, de la CB corta U, de las wallets de cripto y de las demás entidades, de las demás empresas que custodian fondos y que informan, dan un reporte a la AFIP, son agentes de información. La AFIP sobre esto cruza bases de datos, construye una asociación fiscal y puede efectuar después determinaciones de oficio, es decir, encuentra un contribuyente, Juan Pérez no facturó, recibió plata, le dice, bueno, ¿en qué carácter resiste este dinero? Tendrá que justificar el origen de los fondos y facturarlo. La AFIP se vale de un montón de fuentes de información y tiene un montón de información. Parte de esa información proviene de billeteras virtuales. La novedad de estos días fue que se amplió, que se actualizaron los montos a partir de los cuales estas entidades deben informar. En este video vamos a ver un poquito más acerca de qué se trata esto y qué alcances tiene y qué hay que hacer si alguien recibe cripto, cobra algo en cripto, cómo tiene que facturarlo y demás para no tener problemas con la AFIP. ¿Para qué sumar un problema si en Argentina ya hay bastantes líos? Entonces es mejor tener todo por un hijo, todo en orden, todo bien, todo legal. Bien, la nueva resolución de la AFIP actualiza los montos a partir de los cuales se deben informar los movimientos al fisco por parte de esas empresas de custodia, de fondo y trading. Los montos son los siguientes. Son movimientos de 30.000 pesos o más que alguien haga en una cuenta virtual, que puede ser de mercado pago, Vimo, todo pago o cualquiera de las empresas, incluso de cripto, que operan también en pesos. Y si alguien tiene más de 90.000 pesos o 90.000 en su cuenta, también se informa esa tenencia a la AFIP, al organismo fiscal. Las transferencias también se informan si el saldo, en realidad si son mayores a 200.000 pesos, si es una transferencia bancaria o virtual, de cuenta a cuenta parece. ¿Qué pasa con la moneda extranjera? Esto es algo importante, se convierte en pesos aplicando el tipo de cotización comprador del Banco Nación. Así que, en la práctica, también se informan criptomonedas y moneda extranjera. Las cripto al valor de cotización según el régimen de información que tengan. O sea, más o menos, supongamos que sea Bitcoin. Bueno, ¿cuánto cotiza el Bitcoin? La entidad debe informarlo. Ante la duda, si se informa o no, si está dentro de esos montos y la cotización, seguramente lo informe. O si no, después puede tener un problema con la AFIP. Si la billetera virtual no informa a la AFIP, después puede ser multada y tiene una serie de inconvenientes que es mejor evitar. Por ende, le va a informar. ¿Qué pasa entonces si alguien cobra en criptomonedas, por ejemplo, y supongo que cobre más de 30.000 pesos? Igual hay que facturarlo, ¿no? Pero si cobra más de 30.000 va a ser informado de la AFIP. Supongamos que cobre 20.000 pesos, no importa. Y otra factura de 40.000. El de 40.000 va a ser informado de la AFIP. El otro no. Ambos tienen que estar facturados y cumplido el régimen fiscal. Entonces, por esas dos operaciones cobra un servicio en criptomonedas y tiene que hacer la factura a la entidad a la que le presta el servicio. Y además, si la empresa está erradicada afuera, desde donde le pagan, debe traer las divisas y liquidarlas al tipo de cambio oficial, según el Banco de Nación y demás. Esto torna, a nivel económico, inconveniente, porque se toma el dólar oficial, pero es lo que dice la normativa cambiaria y fiscal aplicable. Después, con cripto, hay un debate si se aplica o no la obligación de traer las divisas y liquidarlas, pero sí o sí, seguro, hay que facturarlas. En ese debate no me voy a meter. Ante la duda, es mejor traer las divisas y evitar tener un problema cambiario y un sumario, que es muy importante porque es parte de un tema penal. Para aquella persona que quiera tomar cierto riesgo, podría haber algunas otras interpretaciones en contrario, pero lo conservador siempre es facturarlo y traer las divisas a la Argentina por el mercado único y libre de cambios, que es un banco, básicamente, pagando los impuestos y demás. ¿Qué pasa si la entidad, la billetera virtual, el exchange, no está radicado en Argentina? Bueno, en principio no está alcanzado por esta resolución, porque la AFIP solamente puede obligar a los sujetos que operen en Argentina. No obstante, hay convenios de intercambio de información y si una empresa está radicada, por ejemplo, en varios países que sí tienen convenio de información con la Argentina, en el cual los fiscos se intercambian esa información, probablemente la empresa igual lo informe y a la AFIP también le llegue, tarde o temprano. Así que, bueno, las novedades entonces son estas, que actualizaron los montos, antes eran distintos, ahora son de 30.000 pesos para los movimientos, 90.000 pesos para las tenencias y 200.000 para las transferencias. Ahí ya cualquier persona que reciba una cuenta virtual, esos fondos, va a ser reportada a la AFIP y ahí la resolución dice que se va a informar la persona, el tipo de cuenta, DNI y demás. Espero haber sido claro, que les haya gustado este video. Pueden hacer preguntas, seguidme en Twitter, arroba de zapatillas y muchas gracias.